Bueno, os presento a Cecilia Güemes. Cecilia Güemes es investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde ha tenido ahí una postdoc que ahora finaliza. Es profesora también en la Universidad Carlos III y actualmente ha entrado en la coordinación de lo que es la experiencia Madrid Escucha. Madrid Escucha está liderada por Medialas Prado. Medialas Prado es un centro cultural, aunque hace cosas que van más allá de lo que es cultura. Bueno, de alguna manera todo es cultura, pero trabaja mucho en temas de participación y realizaron una experiencia, que es la que nos va a contar Cecilia, que gira justamente en torno al planteamiento que os he contado yo previamente. Bueno, estamos muy satisfechos de que puedan estar aquí con nosotros y nada, te dejo la palabra. Pues muchas gracias a todos por asistir, por estar presente y dedicar este ratito a escucharme. Muchas gracias a Esteban por invitarme y a todo su equipo que me ha tratado muy amablemente y además que da gusto, ¿no? Uno se la pasa bien charlando y conversando de estos temas. Bueno, yo lo que voy a venir a presentar en esta oportunidad es un programa que tuvimos que se llamó Madrid Escucha en 2017 y que se va a reeditar en 2018, si todo va bien. Y además de contarles del programa, en el cual van a encontrar varias coincidencias con lo que se estuvo conversando, también les voy a contar una investigación que hicimos desde el GIGAP, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, que yo presido actualmente y que es iberoamericano, como lo describía muy bien Esteban. Y lo que trata de hacer es de adelantarse un poco a estos retos del futuro en temas de gobierno, administración y ver cómo se incorporan. Discutirlos desde la academia, pero también mirando lo que está pasando en las administraciones públicas y en los gobiernos y tratando también de apuntalar. Especialmente nos hemos dedicado durante un tiempo largo a temas de gobierno abierto, digamos que es la plataforma que nos permite pensar diferentes temas. Es como el paraguas donde entran temas de transparencia, de rendición de cuenta y también de participación. Entonces, sin irme demasiado, buena parte de la presentación ya me la hizo Esteban. Para poder empezar a hablar de Madrid Escucha y de este programa específico, tengo que hablar de Medialab. Medialab es un laboratorio ciudadano, es un laboratorio ciudadano que está en el marco de lo que es el Ayuntamiento de Madrid. Se creó en el 2000, pero en el 2007 recién recibe la sede que tiene actualmente, está en el centro, muy cerquita, si conocen Madrid, de la Caixa Forum. Digamos, es la ex-serrería belga, es un espacio espectacular donde se hacen muchísimas cosas que tienen que ver con la cultura, pero con la cultura entendida en un sentido amplio, no en cultura de cuadros o de pinturas, sino que tiene una lectura de la cultura mucho más amplia. Dentro de Medialab existen distintos laboratorios, algunos que tienen que ver con la democracia digital, por ejemplo, y bueno, hay varios que están ahí, otros temas de datos, laboratorios de datos, laboratorios, bueno, ahí lo tienen, los pueden explorar, están todos en la web. Y en el que yo me voy a centrar, que es el laboratorio del cual nace Madrid Escucha, es el laboratorio de innovación ciudadana, que básicamente lo que busca es explorar las conexiones en torno a experimentar y a repensar la ciudad, que era un poco lo que decía anteriormente los dos ponentes. Voy a tratar también de ir recuperando muchas de las cosas que fueron diciendo, porque se coordinan bastante bien con lo que nosotros hicimos y con lo que hace Medialab Prado y lo que hace este laboratorio y este programa específico. Bueno, dentro de Medialab y dentro de este laboratorio es donde se genera esta propuesta de Madrid Escucha. Bueno, voy a dar un poco vuelta para ir leyendo algunas cosas, pero bueno, la idea de Madrid Escucha nace con esta preocupación que tenemos siempre, con un poco a colación a lo que decía Esteban de la participación dejó de ser una variable discreta, que me ha gustado mucho esa idea, digamos, y nosotros decimos la participación llegó para quedarse y no depende del color político de los actores, sino que es una nueva realidad, de los nuevos tiempos. Es decir, la democracia representativa sigue siendo válida y sigue siendo defendida por la mayoría de los partidos políticos, pero necesita asumir otros rasgos y necesita incorporar elementos de democracia participativa, democracia deliberativa y de democracia directa. Entonces, en esta gran discusión entra la participación, esto estoy hablando de la teoría política, es una referencia más general, y empiezan a introducirse diferentes programas y mecanismos para hacer realidad esto. En paralelo a esta lectura política, de teoría política y de ciencia política, existe otro concepto, marco, que se llama la gobernanza, o el governance, como se la conoce en inglés, que lo que trata de decirnos es que el gobierno de las sociedades ya no lo hace un Estado jerárquico solo, sino que tiene que coordinarse con otros actores. Al Estado ya no le compete hacerlo todo por sí mismo, sino que le compete asumir un rol de coordinación en la sociedad, pero va a coordinarse, a su vez, con otros actores, porque no tiene todos los recursos para poder gobernar la sociedad moderna, porque la sociedad ha evolucionado a un punto donde no estamos hablando solo de recursos económicos, sino recursos cognoscitivos. Muchas cosas que pasan y de los saberes se le escapan a los gobiernos, por eso necesita coordinarse con actores que están por fuera. De eso va la gobernanza. Entonces, estas dos cuestiones terminan reconduciéndose en otro nuevo tema, que es, bueno, ¿y cómo deberían ser entonces las administraciones públicas y los funcionarios de estos nuevos tiempos? Bueno, la literatura suele decir que estos funcionarios de los nuevos tiempos, para poder ejercer el gobierno con la sociedad, necesitan ser una administración pública abierta o deliberativa. Es decir, ya no pensemos en el antiguo funcionario de Weber, que está en su jaula de hierro, por decirlo de alguna manera, que está aislado, que es un tecnócrata, que lo sabe todo y que desde su oficina genera planes en plan top-down, de arriba a abajo, sino que debe nutrirse de esos saberes y debe aprovechar esa información, no solo para implementar políticas públicas, sino para diseñar políticas públicas más eficaces y más legítimas. ¿Qué quiere decir esto? Eficaces es que rindan mejores resultados y tengan mejores impactos, y más legítimas que tengan apoyos sociales. Entonces, basado en todas estas teorías, y un poco, yendo un poco más allá de eso, este programa de Madrid Escucha lo que se propone es juntar mano a mano funcionarios o técnicos municipales con ciudadanos. La idea es esta, un poco, es, usted ciudadano, usted tiene muchas ideas, nunca echó en falta a un funcionario público cerca que le diga cómo ejecutar o cómo llevar adelante esas ideas, y usted es funcionario público o técnico que está pensando en los problemas sociales y está tratando de resolverlos. Nunca echó en falta a un ciudadano que le diera algunas ideas sobre cómo reconducir. Entonces, en esta búsqueda de conexión y de diálogo, que es lo que normalmente falta, digamos, porque todos hablamos de gobernanza, todos hablamos de participación, pero es imposible pensar la participación, la gobernanza o la colaboración y cooperación sin diálogo. Si no hay actores que se encuentren y se escuchen, porque el diálogo no solo es hablar, sino también escuchar, y esto es lo más difícil, y lo digo por experiencia porque soy argentina, además, entonces me juega más de fondo. Entonces, teniendo en cuenta eso, este programa se planteó. Entonces, el programa consistió en buscar un poco la colaboración entre ciudadanía y funcionarios públicos, en compartir saberes, que era lo que un poco decía Esteban, o sea, no es que aquí se juntaban los técnicos y le decían cómo hacerlo a la sociedad, sino que era diferente. La idea era una cuestión más horizontal, que es cómo funciona Media Lab, es decir, no hay jerarquías, aquí nos sentamos todos en una misma mesa y nos sacamos las jerarquías o los cargos al entrar acá, acercar a las instituciones, a la ciudadanía, pero sobre todo era construir empatía y una nueva cultura del hacer. Porque este es el gran meollo de la cuestión. Todos hablamos de gobernanza, hablamos de participación, pero esto supone cambiar imaginarios, mapas mentales y también formas de hacer, formas de pensar y formas de hacer. Y esto no se cambia con políticas educativas que nos digan, ahora ha llegado el nuevo tiempo y todos vamos a tomar un curso de cómo se deben hacer las políticas públicas, sino que esto tiene que asumirse e interiorizarse. Y el proyecto de esto cree de alguna manera que eso se aprende en la experiencia, eso se aprende haciendo. La colaboración, nos pueden educar en la colaboración y en las virtudes de la colaboración, pero la colaboración no llega hasta que uno no se enfrenta a esa situación. Uno no aprende a trabajar colaborativamente hasta que se sienta y empieza a renunciar a sus propias cosas y a dialogar con el otro, a escuchar. Bueno, basados en eso, estos son los datos del proyecto. Lo que se hizo en esta convocatoria fue una convocatoria pública donde se podían presentar proyectos, tanto desde los funcionarios como desde la ciudadanía. Estos son los datos. Y eran sobre cuestiones varias. No se puso un tema, cosa que no se va a hacer así en la próxima convocatoria. La próxima convocatoria de Madrid Escucha va a ser sobre temas de movilidad, específicamente. ¿Por qué? Porque Madrid se está pensando el modelo de ciudad que quiere. Y el modelo de ciudad no solo involucra los problemas de contaminación brutal que tenemos en Madrid, digamos, y que tiene que ver no solo con el tráfico, con si introducimos el modelo de las bicis o no introducimos el modelo de las bicis, sino qué tipo de ciudad queremos, de construir un relato sobre la ciudad que queremos y debatir qué tipo de ciudad queremos. Esto no solo está pasando aquí en Granada o en Barcelona, sino también en Madrid. Es el momento de hacerlo, de discutir y de pensar. Sobre eso va a ser la nueva convocatoria. Bueno, esta convocatoria que pasó, se presentaron 30 proyectos, seleccionaron 9. La participación, se esperaba que fueran 50% de ciudadanos y 50% de funcionarios. Lamentablemente no funcionó así, fueron 70-30. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Y qué más? Y bueno, las figuras dentro de los proyectos era una persona promovía un proyecto. Es decir, tenía la idea de algo que podía pensar o hacer con las ciudadanías. Se agruparon en estos cuatro temas. Ahora les voy a contar de qué fueron los proyectos. Y luego, la gente se apuntaba dentro de los nueve proyectos al que quería participar, con el cual quería colaborar. Por eso se hablaba de la figura de colaboradores. Entonces, estaba el promotor del proyecto que no tenía ninguna jerarquía al respecto. Simplemente había sido el que tenía la idea. Y el que tenía un poco que liderar el equipo, pero no en términos verticales. El colaborador. Y luego estaban los mediadores de Media Lab, que son un poco los que coordinan todo el proyecto. Y los mentores, que eran los que dinamizaban, asesoraban y ayudaban un poco cuando se veía que el grupo se tensaba o se paraba. Digamos, porque es muy difícil también trabajar en grupo. Quienes hayan experimentado el trabajo en grupo siempre tienen momentos baches, digamos, y momentos de éxtasis y luego momentos de recaída. Y hay que saber mediar en esas situaciones para que no caigan las expectativas y no se desanimen los grupos. Bien. Estos fueron los proyectos que salieron, nueve proyectos. Varios de ellos estuvieron centrados en temas educativos y en temas de espacio urbano. Algunos, como por ejemplo Escuela de Ciudad, trataba de pensar en los entornos urbanos cercanos a las escuelas. Digamos, en cómo mejorar y adaptar los entornos cercanos a las escuelas. Esto involucraba muchos temas. Digamos, por ejemplo, el entorno seguro para que los chicos puedan ir caminando al cole, cosa que ha empezado a desaparecer, digamos, por cuestiones de seguridad en las grandes escuelas. Entonces, había un proyecto dentro de eso. Luego estaba Madrid Cría, que era un grupo de mamás que quería tener espacios públicos donde criar los chicos. Y no se refería a un parque, sino otro tipo de espacio donde las ciudades fueran más amigables para criar niños. Digamos, sobre todo ciudades, macro ciudades en plan Madrid, que es muy difícil encontrar esto. Luego estaba cubiertas escolares y huertos urbanos que trataba de ver si las azoteas de los coles públicos se podían adaptar para construir huertos urbanos allí. Digamos, y eran analizar qué condiciones se necesitaba y qué tipo de huertos. Estaba la fiesta del árbol, que era una iniciativa que trataba de recuperar la fiesta del árbol, que era una fiesta que se celebraba desde el siglo pasado en adelante y que se había perdido con el tiempo. Entonces había un grupo de enamorados del árbol que trataba de sensibilizar en este tema a las actividades lúdicas en torno al árbol. Luego estaba Jardinería Vecinal, que fue uno de los proyectos que más recorrido tiene ahora, que trataba de pensar cómo podemos hacer comunidad a partir de la jardinería vecinal. Es decir, y esto pensaba, por ejemplo, en los Alcorques, que es el ejemplo que está ahí. Los Alcorques son los espacios, yo lo tuve que aprender ahora, que era el espacio que está alrededor del árbol. Entonces, cómo generaba, digamos, al entorno a cuidar la, no me sale la cuadra, se dice en argentino, pero es la calle, digamos, cómo se cuidaba colectivamente, cómo se construía sociedad a partir de ese cuidado. Se pensaba que se podía hacer, se podían hacer banquitos, se podían plantar cosas, bueno, en reflexionar todo eso, pero no era por decorar la calle solamente, sino por generar ese espacio de comunidad y de vecindad que se va perdiendo, ¿no?, en las grandes ciudades. Luego estaba la biciescuela, que era educación para adultos en cómo usar las bicis, un gran debate que está pendiente en Madrid, tiene que ver con ¿tenemos bicisendas o no tenemos bicisendas? ¿Cómo usamos? ¿Cuáles son entornos seguros para andar en bici y cuáles no? Digamos, bueno, y hay mucho de la sociedad civil sobre este tema. Luego estaba Tómate un descanso, que fue uno de los proyectos presentados por una técnica del ayuntamiento y que pensaba en Madrid hay muchas callecitas estrechas donde no hay asientos, donde no hay bancos. Entonces, lo que pensaron era un banco retráctil para que la gente, digamos, de estos que se suben y se bajan, para que la gente mayor o los niños o las embarazadas pudieran sentarse y descansar, ¿no? Estaba por último, bueno, no, me quedan dos, Fiesto Politana, lo que trataba era de homogenizar la normativa, cada distrito y cada barrio tiene reglas diferentes sobre cómo se deben celebrar las fiestas comunitarias, ¿no? Pequeños festejos de baja intensidad, digamos, no estamos hablando de la fiesta de la Virgen de la Paloma, que eso ya tiene toda una trayectoria, sino pequeños festejos en los distritos y cómo se podía homogenizar la reglamentación para organizar este tipo de cosas porque esto crea comunidad también, ¿no? y la recuperación y tratamiento de maderas era el último de los proyectos, creo que ya he dicho todos, que esto tiene que ver con la búsqueda de un grupo de carpinteros sin fronteras, se llamaban un grupo de chicos que lo que intentaba, que ya trabajaba en la tabacalera, que es un espacio ocupado emblemático de Madrid, trataba de encontrar un espacio público, digamos, un depósito donde pudieran recuperar toda la madera que queda de las obras, de las vigas y aprovecharlo para hacer carpintería a partir de eso, que esto encaja bastante bien con uno de los objetivos que se ha planteado España a nivel europeo que tiene que ver con el aprovechamiento de lo que se considera residuo y pasar a pensarlos en recursos, digamos, esos residuos, por ejemplo, en esto. Bueno, esos son los proyectos. Lo que les voy a contar ahora es la investigación que hicimos porque lo que intentamos hacer es mirar cómo funcionaban estas lógicas, qué pasaba cuando se sentaban en la mesa, funcionarios y ciudadanos, qué dinámicas se veían y cuándo era exitosa o no era exitosa esa interacción. Para eso las preguntas venían un poco de la teoría y un poco de la observación. Entonces, lo que nosotros teníamos claro eran las visiones, los estereotipos que tenían unos respecto de otros. El unicornio representa un poco la imagen que tiene el funcionario de la ciudadanía, ese ser que piensa que se puede hacer todo, que hay recursos ilimitados, que puede pedir, que es como una lista de Papá Noel, el ciudadano piensa que todo es posible y esa es la imagen que tiene el funcionario o el técnico sobre la ciudadanía, como un ser un poco hasta irresponsable, que pide de más y que no tiene idea de cómo funcionan las cosas. Por otro lado, está la lectura que tiene el ciudadano del funcionario, que es el perezoso de Zotrópolis, quien tenga hijos, nietos, verá que es un poco la clásica ilustración de cómo la ciudadanía ve a la administración pública. Les pedimos que nos hagan unos dibujos y básicamente hacían eso, el donuts y todas estas cosas asociadas a los estereotipos, que son cosas que están con nosotros cuando nos sentamos a dialogar, por eso queríamos ver qué estereotipo había. Pero también, además de los estereotipos que son moldes mentales o formas de ver al otro, estaban los patrones de comportamiento clásico. Entonces, por un lado, está el modelo clásico de la ciudadanía, hay dos o tres patrones de comportamientos clásicos de interacción con la administración pública, que uno es el reivindicativo, es decir, esa ciudadanía que pide cosas, que se queja, que reclama derechos, que es consciente de sus derechos, pero también está ese otro tipo de ciudadanía, ese otro tipo de patrón de comportamiento que tiene que ver con el ver a la administración pública como un cliente, vamos a venderle un proyecto, que tiene una idea y quiere establecer ese proyecto dentro de la ciudadanía. Y por la otra parte, está el modelo clásico de comportamiento del administrador público que es el de interruptor, que se sentaba y decía, esto se puede, esto no se puede. Digamos, esto está por fuera de la ley, esto sí, esto no. Entonces, esos eran los patrones tradicionales de conducta. Lo que queríamos ver es si se replicaban en estos escenarios o se transformaban y cómo lo hacían. Pero por otro lado, había una cosa muy esperable, que son los miedos. Digamos, había, y esto tiene que ver, luego voy a volver, con los miedos que tienen unos y otros y que eran bastantes parecidos los miedos. La ciudadanía cuando se involucra en este tipo de procedimientos, de lo que tiene miedo es básicamente de que se los manipule. Es decir, la ciudadanía piensa, sobre todo las asociaciones, me vuelven a invitar para que yo vaya, pierda un montón de tiempo, participe, después van a hacer lo que quieren y van a decir que tuvieron mi participación. Este es el miedo que tiene la ciudadanía cuando se involucra en este tipo de procesos y también tiene otro miedo que es el de perder el tiempo. Yo no quiero perder más el tiempo, yo ya me junté 20.000 veces, siempre me dicen que van a hacer cosas y nunca las hacen. Y por otro lado están los miedos que tienen los administradores o los funcionarios cuando participan de este tipo de procesos. Sus miedos tienen que ver más que nada con defraudar expectativas de los ciudadanos. Varios de los funcionarios cuando los entrevistábamos nos decían es que el ciudadano piensa que yo soy de esta área, me viene y me pregunta otra cosa de otra área y yo la puedo resolver y no entiende cómo funciona la administración pública y no entiende que yo no soy capaz de responderle a lo que él me está diciendo ni hacer algo para que eso cambie. Entonces ese miedo a defraudarlo, las expectativas, hace a que los funcionarios sean un poco, estén un poco evasivos o reticentes a dialogar con la ciudadanía porque si no la ciudadanía piensa que porque yo estoy ahí le voy a poder solucionar las cosas y yo no está en mi competencia solucionarle y quizás eso depende de otra área o de otro nivel de gobierno. Entonces esos eran más o menos los miedos que tenían, eran miedos parecidos y que los dos radicaban en lo mismo. El otro no me entiende, el otro habla otro lenguaje. Cuando le preguntábamos a los ciudadanos, los ciudadanos decían que los funcionarios hablan el lenguaje de la legalidad, de lo que se puede y de lo que no se puede, digamos lo del interruptor. Y cuando les preguntábamos a los funcionarios decían que el ciudadano tiene un lenguaje muy actual, muy moderno, tiene muchas ideas, habla el lenguaje de la calle, de la gente, de lo que está pasando, pero no entiende que eso no entra en los marcos jurídicos y que los marcos jurídicos están hechos por alguna razón que es para proteger valores públicos. Entonces, mi función acá, decían los funcionarios cuando le preguntábamos qué era lo que iban a aportar en esos talleres, era darle un marco de realidad, de lo que sí se podía y lo que no se podía hacer dentro de la administración. Por el otro lado, los ciudadanos decían no, nosotros lo que venimos a aportar acá son ideas, es venir a contar lo que está pasando en la calle. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que hicimos en esta investigación fue armar una especie de tipologías de funcionarios que encontramos, que había, y de ciudadanos que encontramos. Entonces, de ciudadanos teníamos tres clases, la mayoría eran los entusiastas o soñadores, estos ciudadanos que participaban en los talleres querían comerse el mundo, querían cambiar el mundo. Ese era el prototipo de ciudadano que se encontraba en los talleres. Luego teníamos el ciudadano reivindicativo que es el que conocía sus derechos y estaba enojado porque las cosas no funcionaban como debían funcionar y lo que quería era cambiar las cosas. Y otro tipo de ciudadano que se encontraba era el ciudadano precario. Esto también aparecía en estos espacios. Dada la precariedad laboral hay gente que iba a ver si encontraba algún trabajo o a ver si encontraba contactos que le dieran acceso a un trabajo. Por otro lado había tres tipos de funcionarios que aparecían en estos talleres. Uno que lo llamamos flor de un día porque era el típico funcionario que iba al taller para hacerle el favor a alguien que se lo había pedido. Entonces iba, aparecía, se quedaba un ratito y se iba con culpa y bueno, este era uno muy prototípico. Luego estaba, y este era el mejor de los casos, el funcionario solucionador. Era el que se sentaba, escuchaba y en función de eso decía, bueno, para hacer esto tienes que hablar con este, para hacer esto tienes que encajarlo por este lado, busca esta vía y entonces se empoderaba y compartía su saber pero además se comprometía con el proyecto. Y por último, estaba el empático. Había muchos funcionarios que llegaban y se sacaban su traje de funcionario y se socializaban, se socializaba en ese sentir y decía, no, claro, es que la administración funciona tan mal y todo está terrible y era como que empatizaba con los ciudadanos pero no les solucionaba nada. Hacía como de psicólogo amigo que permitía o facilitaba la catarsis grupal pero no se comprometía desde su lugar. Esos eran los típicos que encontramos. Cuando las cosas funcionaban y en general funcionaban como parece bastante obvio cuando se juntaba el entusiasta y el soñador con el solucionador y se entrelazaban. Esto no solo tenía que ver con las características o las actitudes que llevaban funcionarios y técnicos o, perdón, funcionarios y ciudadanos sino también con cómo se organizaba el liderazgo en cómo se tomaban las decisiones. Y esto es muy importante porque lo importante de esto, de estas dinámicas, estos talleres duraron durante tres semanas, la gente se encontraba y ya les contaba yo que había épocas de ánimo y desánimo, entonces lo importante del que coordinaba el proyecto, ya sea el promotor u otra persona del proyecto que había asumido de hecho la coordinación en estos valles, era la distribución de tareas y en cómo compartían esos saberes y cómo cuando uno caía el otro lo levantaba, cómo cuando los ciudadanos se daban cuenta que era imposible lo que estaban planteando los huertos escolares en las azoteas, se daban cuenta que había azoteas que no soportaban, técnicamente los edificios no podían soportar eso, entonces la idea de ver cómo lo reconducimos y cómo lo ponemos en otro lado o qué otro tipo de huerto podemos poner, podemos poner maceteros, podemos poner un tipo de abono mucho más débil, bueno, en fin, todo eso dependía mucho de las interacciones, de cómo reaccionaba el funcionario y lo mismo del otro lado, cuando se estaba organizando el tema por ejemplo de la normativa de la organización de las fiestas, también se veía mucho esto de los desánimos, porque claro, habían ido con una idea y luego se encontraban que todo eso que estaban planteando no se podía hacer y que tenían que recortar su proyecto y su expectativa muchísimo más, entonces ese manejo de frustración y de expectativas dependía mucho de cómo se iban organizando y el problema era cuando las conversaciones eran circulares, esto era el efecto bucle de muchas dinámicas de grupo en donde siempre se hablaba de lo mismo y parecíamos estancados, era como el día de la marmota, uno y otra vez se veían, esto se observó en grupos grandes donde los promotores no habían logrado conectar con los colaboradores del todo y con los funcionarios. ¿Para qué contamos todo eso? Bueno, lo contamos porque lo que queremos contar, bueno, era esto que tiene que ver con los miedos, esto que, bueno, esto justo también lo que, otro de los miedos tenía que ver con que no me van a hacer caso, digamos, no quiero perder el tiempo porque para qué. Bueno, estos son los prototipos, digamos, este es el asiento movible, ahí están en el Fab Lab y este es el Alcorque, los prototipos, porque la idea era que desarrollaran un prototipo, bueno, justo les iba a mostrar el video, les cuento rápidamente del proyecto. Entonces, todo esto tiene que ver, no sé si se puede poner el video de fondo, el video de fondo, aunque sin voz, pero para que vean más o menos cómo funcionaba siempre la visualidad, ayuda a entender, es el que está en YouTube. Bueno, voy a resaltar tres cosas que salieron de ese proyecto. en función de ese marco teórico que les contábamos de investigación de la democracia participativa, de la gobernanza, de la administración pública abierta y deliberativa, hubo tres grandes preguntas que nos hacíamos los investigadores de esto, que era uno, ¿a quiénes llegan estos proyectos? Si fueran democráticos, este tipo de iniciativas deberían incluir la mayor cantidad de voces. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que uno de los grandes problemas que tienen muchas veces estos proyectos es que solo llegan algunos. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar es de llegar a todas las voces. Por ejemplo, en el caso de este, el 70% de los que asistían eran del distrito centro, es decir, del centro. Entonces, una de las cuestiones que está trabajando el Laboratorio de Innovación Ciudadana es otro proyecto que se llama Madrid Distrito, que van hacia los distritos. No es que espera que la gente venga, sino que van y plantean un mismo proyecto de como Madrid y te escucha, pero en el distrito. Ese es un tema muy importante, porque si no, nos quedamos siempre discutiendo los mismos y el centro. Y esto en las grandes ciudades, pero también en las intermedias, en las periferias, son las que menos se escuchan y a su vez son las que quizás tienen más demandas sociales. Luego, otra de las preguntas que nos hacíamos era cómo se comunican. Y lo que veíamos era que al inicio siempre se replicaban los patrones de conductas de los que hablaba inicialmente. Es decir, los funcionarios se comportaban como interruptores y los ciudadanos como pedían la lista de deseos y manifestaban todas sus reivindicaciones al funcionario. Entonces, la interacción al principio era bastante dificultosa. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué necesitamos para que esto cambie, para hacer realidad la participación y un modelo diferente de construcción del gobierno social, de las sociedades? Bueno, necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar los modos de pensar y los modos de actuar. Y eso se cambia haciendo cursos de capacitación a la ciudadanía sobre cómo tiene que hablar el lenguaje administrativo o haciéndole cursos de sensibilización ciudadana a los políticos y a los funcionarios. Nosotros creemos que no, que esto se cambia en el hacer, en el haciendo, en el entrenamiento. Entonces, una de las grandes cosas que ayudaba a este proyecto era Media Lab. Media Lab tiene una arquitectura específica, tiene un entorno que permite ese encuentro sin relaciones horizontales. Entonces, cambiar la arquitectura y el entorno donde se desarrollan estos proyectos es muy importante. Pero también lo es desarrollar nuevas rutinas, porque la rutina tiene que ver con un aprendizaje, un patrón de comportamiento aprendido y estabilizado en el tiempo. Y si el modelo interruptor se estableciera porque era lo más sencillo y para cambiarlo necesitamos crear nuevas rutinas, nuevas formas de hacer. Y para eso necesitamos práctica, un ejercicio reiterado. Entonces, creo que, y creemos dentro del proyecto que todos estos cambios solo se pueden aprender haciendo, no por el espacio cognitivo, sino en el mismo hacer. Esto es como el carnet de conducir o aprender a conducir. Uno se da cuenta que sabe conducir cuando ya no piensa que tiene que hacer, cuando lo ha incorporado, lo ha convertido en una rutina. Y creemos un poco que para que estas cuestiones de participación funcionen necesitan eso, aprenderse por unos y por otros. Y demanda entrenamiento y esto no es una cosa como decían hoy, que se haga de un día para el otro. Esto hay que apostar a largo plazo. Es decir, tiene que ir más allá de un tiempo concreto y de un objetivo concreto. Acá no nos importaba tanto como investigadores si se habían alcanzado los resultados o no, si se había logrado la normativa de la fiesta o si se había logrado diseñar un prototipo al corque. Lo que nos interesaba ver era cómo eran esas dinámicas y se iban transformando. Y lo que fuimos observando fue este tipo de cosas. que se había logrado la cooperación y la confianza se dio parcialmente sí. En algunos grupos sí y en otros no. Y esto tiene que ver con las aptitudes, pero también con las actitudes que pusieron los distintos participantes, con el entorno y con las ganas de sacar adelante ese proyecto. Entonces, los invito a que después se vean el vídeo con audio. Dura, hay uno de seis minutos y otro de tres minutos para que vean cómo fueron los proyectos. Y qué más les puedo contar. Lo próximo que se viene es el Madrid Escucha centrado en la movilidad que justamente se plantea varias líneas para los proyectos que algunas tienen que ver con procesos de gentrificación como los que hablaba Raquel. Al inicio, digamos, estos barrios que son desplazados por nuevos sujetos, pero también tiene que ver con temas de movilidad urbana, cómo nos movilizamos no solo con la bici, sino también con el transporte público, porque no todo el mundo puede usar la bici en ciudades grandes. Tiene que ver con los niños, tiene que ver con un nuevo relato o pensar la ciudad, tiene que ver con futuribles. Digamos, esto de hacer un análisis prospectivo de las realidades futuras de movilidad que vamos a tener como sociedades. ¿Por qué no pensar, y esto lo están haciendo países nórdicos, tener un ministerio del futuro, por ejemplo, como tiene Suecia, donde tratan de pensar cómo sería la movilidad en una Madrid con 45 grados de calor, o cómo sería una movilidad en una Madrid que se está desertificando, por ejemplo. Son escenarios distópicos, también podemos imaginar otros escenarios que no sean distópicos, pero es labor nuestra también ir pensando y adelantándonos a los tiempos, y esto creo que también es la lógica Media Lab de experimentar y de pensar más allá de lo que siempre hemos hecho. Y bueno, creo que les he contado, quedo abierta por las preguntas o consultas que quieran hacer, y los invito a visitar la web, las redes digitales que hay asociadas a Media Lab y a que vengan un día a Media Lab y lo conozcan también. Muchas gracias, Cecilia. Interesantísimo, como veis. Y bueno, pues como decía, la idea es que buena parte de los que estáis aquí pues seáis protagonistas de un proceso similar estos días, con nuestras propias características, con nuestras restricciones también de tiempo, pero sobre todo pues que sea el inicio de algo más. ¿Preguntas? ¿Algún tipo de intervención? ¿Cualquier cosa? Blanca. Me ha encantado habría de ir un ejemplo de la biblioteca que me parece además fascinante porque es lo que no es que pienso, o sea, que es un momento que se está con respecto a las necesidades de verlo y lo que podemos hacer. Pero, encuentro en falta por eso que lo pregunto, porque probablemente es que por ahí, pero, lo que no está que lo hago en la presentación es, y lo que no está es donde los objetivos de los estudios no tendrán para entender sobre todo lo que se está escuchando en el o sea, viendo que lo que se ha visto es una parte que al final se puede decir en la presentación y en la presentación y en la presentación no se ha visto. Entonces, ¿cómo se deriva digamos toda esa periodista entre el marido y el pinza y el marido que se desata al que se ha visto en la presentación? Pues no están los políticos ahí y es el gran tema estuvimos hace poco presentando esto en un congreso en Canarias y uno de los que estaba ahí con nosotros nos decía ¿dónde están los políticos acá? Y decíamos ¿necesitarían estar? Por supuesto que sí y una de las cuestiones que se analiza cuando se analizan los procesos participativos muchas veces es que fracasan las propuestas que nacen de los procesos participativos porque en ese proceso no participaba nadie con capacidad de influencia luego en la capacidad de ejecución y tienes razón ahora fue dificilísimo que los funcionarios participaran en esto en estos talleres imagínate lo difícil que es que participan los políticos y esto era difícil porque el funcionario para empezar los talleres eran de tarde los funcionarios trabajan de mañana y tienen otras actividades de tarde entonces ya era difícil enganchar a un funcionario para que participara y se enganchara en esto colaborativamente que además el funcionario está tapado de trabajo que esa es otra que también es una de las críticas que se hace bueno lo suyo sería que los políticos también se involucraran no sé si con su característica de políticos porque acá la idea es la participación está montada los políticos van y vienen y los colores políticos en el caso de Madrid además van y vienen y es de suponer que por sistema de poliarquía y democracia representativas vayan variando y haya alternancia en el poder pero este proyecto lo que se plantea es más allá de ese que esté ahí y las ideas que tenga la participación siempre es beneficiosa para las políticas del Estado como Estado no de gobierno sino entonces por eso se enfocaba más en el funcionario que es el que se queda más allá de los cambios políticos y en la ciudadanía pero es verdad que una de las cosas que nos echamos en falta también puede ser el político pero el político es menos importante en la ecuación digamos porque el político va bien y cambia aunque tenga capacidad de decisión decide las grandes políticas digamos pero todos estos proyectos de alguna manera se ajustaban a cuestiones que políticamente cualquier partido político estaría de acuerdo no sé si me explico ¿no? Hola, gracias a todos a que estaba comentando Raquel Cruz que es un momento que queríamos de estudiar en la ciudad que es un ambiente que mira también los valores de patrimonio de la cultura y nosotros como personas solo pues también estamos interesados en que las personas solas también puedan tener a nuestra ciudad por ejemplo nosotros tenemos el patrimonio de la Alhambra que ha hecho accesible la Alhambra y igual que tenemos ese tipo de accesibilidad pues también tenemos que la vía de Granada sea accesible para que el turismo de la misma capacidad de la Vía por la materia de la Granada tenemos referencia de que en otros países que no nos tenemos el turismo yo estuve yo conozco a personas solas de Japón viniendo a visitarnos y la verdad es que no teníamos una guía que le haya que decir nada en lo que es de su idioma esto que es bien interesante porque yo sé que es una de una zona internacional y a la hora en todo lo que sea la guía para que sea accesible a todas las personas solas también al igual que entiendo que ese comentario no viene hacia mí lo reboto como en plan tenis pero bueno a colación de esto si hubo en Media Lab y seguirá habiendo proyectos que buscan integrar a las distintas habilidades funcionales y tratan de responder a eso por ejemplo en 2014 yo formé parte de un proyecto que trataba de mapear la innovación ciudadana en Madrid que luego terminó hoy hay un mapa de innovación ciudadana que son los madriles pero también había otro proyecto en paralelo por ejemplo que trataba de mapear las zonas que eran amigables dentro que venía de Barcelona venía a copiar un proyecto de Barcelona trataba de mapear las zonas amigables para andar en silla de ruedas por ejemplo que fue un proyecto muy exitoso porque ahí te dabas cuenta que la ciudad no estaba preparada para la gente no solo en silla de ruedas sino carritos de bebé digamos entonces si hay de esos proyectos y si está abierto y una de las líneas de trabajo es la diversidad funcional digamos que todos seamos capaces de ocupar la ciudad que haya una ciudad para todos una de las cuestiones que salía yo tengo una niña de 6 años que siempre que salimos a la calle en Madrid me dice la ciudad es más para coches que para personas bueno eso es una realidad es un modelo de ciudad que debemos discutir digamos entonces la peatonalización o no de ciertas áreas digamos más espacio más vías más amplias para las personas que para los coches eso está dentro del relato de ciudad que tenemos que discutir y construir te voy a hacer yo una pregunta y bueno un poco también una experiencia yo creo que quizá el gran poder que tiene estos modelos participativos es cambiar lo que podría ser la infraestructura vuelvo a la palabra epistemológica en la ciudad es decir de qué manera surgen los proyectos de qué manera también adquieren legitimidad social de qué manera se enriquecen por esos saberes colectivos y lo cuento a raíz de una experiencia que tuve que a mí me dejó sorprendido hace casi dos años se montó una comisión para el tema del problema del botellón y no sé por qué razón yo acabé en la comisión claro cuando yo llegué a la comisión dije ¿qué hago aquí? y claro la siguiente pregunta fue si yo estoy aquí ¿quiénes son los otros? claro me generó muchas dudas porque dije bueno dentro de lo que cabe no sé al menos yo reconozco mis dudas sobre el tema o mi desconocimiento aunque haya acabado aquí pero por desgracia vamos con las verdades por delante más que a veces con esas dudas entonces me preguntaba ¿cuál podría ser la actitud de los otros? entonces yo creo que además en este caso nuestra ciudad aprovechando que está aquí el alcalde Paco estamos acostumbrados a que cuando hay que montar algo hay que generar una comisión las comisiones están hechas de gente que son expertos y de gente que cuando uno ve las comisiones dice pues evidentemente son representativos de lo que pretenden representar pero a día de hoy eso no basta porque generalmente cuando vemos muchas comisiones son comisiones en las que además hay una edad bastante elevada una mayoría de hombres y bueno creo realmente que no son representativas de lo que pretendemos no estoy diciendo porque yo mi visión tiende a ser más reformista que ese modelo no funcione pero que haya que complementarlo es más que obvio lo digo por ejemplo desde la propia universidad también se digamos se funciona así ahora que estamos con el proyecto de ciudad europea de la cultura y que diversas instituciones tienen diversas comisiones tenemos que ver claramente dónde está el papel de la ciudadanía de la gente que al final se queda aquí cuando pasan esos eventos dentro de no sé cuánto tiempo y yo creo que propuestas de este tipo lo que intentan dar es una respuesta a eso al proceso no al resultado pero es que el proceso a veces lo es todo entonces bueno era un poco la experiencia de las comisiones bueno era una pregunta que no sé qué responder a ver coincido contigo en que lo que hicimos como investigadoras no nos interesaba tanto cuáles de los proyectos habían resultado exitosos o habían alcanzado sus metas o sus objetivos porque a su vez hicimos un examen y bien terminó el taller que eran dos o tres los que habían conseguido sus metas y algunos se habían introducido por ejemplo a los presupuestos participativos de Madrid que también fue una experiencia bastante exitosa dentro de lo que es el nuevo gobierno de Madrid sino que nos interesaba más qué se había aprendido qué es lo que queda de todo esto porque en el fondo lo que nos interesa es aprender esas epistemologías como le llaman o esas nuevas pedagogías o ese nuevo entrenamiento del diálogo y de la comunicación entonces yo creo que lo que tienen estas experiencias no es tanto outputs o lograr o resultados concretos se logró o no se logró sino ese impacto a nivel mucho más epidérmico que hay en las rutinas y en los saberes que quedan y creo que no va por comisiones o no comisiones bueno tu experiencia en las comisiones sino aquí se juntaba gente general es verdad que no es sociedad civil dispersa sino gente que pero viene de movimientos organizados ¿no? de asociaciones o de grupos organizados que ya tiene trayectoria digamos en esto de interactuar con los gobiernos por eso es importante también que se haga un esfuerzo para que entre gente que no solo esté en asociaciones porque si no termina siendo bastante endogámico digamos y ya tienen un repertorio de conocimiento de interacción con la administración pública por eso y es importante que participe gente que esté interesada en el proyecto aunque no pertenezca a ninguna asociación ¿no? eso también es un esfuerzo que hay que hacer y no sé que te estaba diciendo pero esa básicamente era la idea bueno no sé si alguna otra no sé si ha durado un tiempo no sé si ha habido prioridad consideraciones respecto de lo que se hace en medio edad claro diferentes por parte del ayuntamiento en cuanto así han querido en cuenta el trabajo de salud y algo o no porque bueno esa medida está mal entre también los políticos en esos talleres pero quizás lo más importante es en qué medida lo que sale de ahí eso queda en los participantes pero sobre todo se supone que es un experimento para intentar reconfigurar de un modo deseable la ciudad entiendo a diferentes actores en los políticos etcétera y lo importante en qué medida el ayuntamiento sea receptivo a lo que se hace en ese caso si no es la verdad hay más de lo mismo que sea receptivo aquí aparte de los recursos que hay que poner para mejorar la actitud es importante si ahí se está teniendo en cuenta o no hay prioridades en esa línea económica pues no te podría decir cómo fueron los cambios de gobierno y cómo eso se vivió en Media Lab porque yo no vengo de Media Lab yo soy investigadora que estoy trabajando ahora con Media Lab lo que sí te puedo decir es que sí hay un interés del tema por eso se plantean esto y esto demanda recursos para ponerlo en marcha aunque no tantos como se piense porque el espacio ya está y lo de la receptividad una de las ideas con las que trabajamos es el efecto contagio digamos es de suponer que los funcionarios que participaron que se llevaron una orejita de plástico además a su despacho digamos a nivel simbólico atraigan a nuevos funcionarios esto opera así del boca en boca y hoy hablábamos con Esteban en el almuerzo de una sensación que tiene el funcionario público de ser un sujeto gris la sociedad suele verlo al funcionario público como un ser gris aburrido y demás y el funcionario público termina creyéndoselo a eso entonces muchas veces cuando participa en estas cuestiones se siente más guay y esto tiene un efecto llamador porque todos quieren participar luego de esto porque mira vino renovado y contento y habló y dijo que estuvo con la ciudadanía interactuó la ciudadanía y estamos hablando de servidores públicos ¿qué hace un funcionario? servir al público o esa debería ser su función y sin embargo muchas veces no interactúa con ese público al que está destinado a servir y por otro lado la ciudadanía conoce ese funcionario y que dice ah bueno no era tan 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 sordo como yo pensaba no era bueno no voy a replicar las palabras que usaron porque lo usaban en un lenguaje más coloquial y estoy en la radio y me dijeron que tenga cuidado con las palabras sino bueno al final no era un monstruo como yo pensaba o un tipo tan distante a mí ese funcionario al que yo estoy viendo y con el cual estoy interactuando tiene sus propios límites pero sin embargo en algunos casos llega a comprometerse con este proyecto y busca cómo moverlo dentro del ayuntamiento y está haciendo un esfuerzo por encajarlo dentro de de los proyectos que tiene Medialas Prado se creó en la época de Ruy Gallardón creo que fue yo creo que no no tenían claro lo que era tampoco Medialas Prado que ha cambiado mucho en estos años si es verdad yo por conversaciones con gente de allí nunca es fácil el encaje el encaje con el gobierno por ejemplo a ellos le encargaron que participara en el rediseño de la plaza de España que es una cosa que se ha hecho ahora con el nuevo gobierno de Carmena se le asignó a Medialas Prado pero por lo que sé las metodologías que tienen ellos de presentación de propuestas colaboradores y demás no pudieron seguir ese enfoque metodológico con lo cual era un poco quedarse cojo pero bueno Ferrao a principio de tu ponencia comentaste que la idea principal era que fueran 50-50 y que al final solo 70-30 luego explico por qué creo que no lo han llegado por qué no fueron en parte creemos que hubo un fracaso en los mecanismos de comunicación de incentivo y comunicación por parte del programa se hizo de todo pero nos faltó como el pregonero incluso eso lo del pregonero de salir a la calle y hablar y contar el proyecto ir a las instituciones quizás no faltó bueno yo no estuve en el proceso ese sino que yo lo estudié de afuera quizás faltó entusiasmar y encantar a los funcionarios pero también había otros limitantes que son las del tiempo por ejemplo los horarios o yo ya estoy cargado de trabajo por favor no me den más y el otro tiene que ver con el miedo con el miedo a defraudar una de las funcionarias que hicimos las entrevistas las hacíamos en dos tiempos al inicio y al final usamos cuestionarios también autogestionados con los colaboradores hicimos observación participante son tres técnicas cualitativas que las triangulamos para dar un resultado más concreto nos decía es que los ciudadanos al funcionario en que ven lo pillan y entonces le piden todo y entonces no sabemos qué hacer entonces es mejor pasar con un perfil bajo hubo una funcionaria que participaba que sabíamos que era funcionaria pero decía que era ciudadana no le dijo a su equipo que era funcionaria justamente por este miedo a defraudar las expectativas entonces yo creo que hay un poco de todo nuestra labor a futuro y en la nueva convocatoria será mejorar esa ratio de digamos de participantes y entusiasmarlos quizás como el tema de la movilidad es un tema prioritario dentro de lo que es los planes de Madrid haya más involucramiento pero ese es el deseo gracias gracias bueno y eso que para trabajar como tenemos que lo del labor de los políticos es una cosa muy muy y es lo más que tenemos que tener alguien que quiere trabajar va a trabajar y los laboratorios han dado la oportunidad de que la gente que quiere trabajar lo va a hacer porque no tiene que hablar de la gente si atender de la gente lo vamos a hacer yo te lo recuerdo los laboratorios hay que dar oportunidad a la gente que tiene interés en solucionar la cosa si no hay que ser en el futuro que tiene otro o no más y todas esas entonces yo apuntó el principio al laboratorio de la Lugana que es como si se tiene un camino que es lo más evidente de que el ciudadano que ha lo que ha de la cosa que se una a vosotros esto es lo más importante y yo te lo recuerdo lo creo que tiene la poder de la gente incluido gente con ideas de que todo sea constructivo y que la acción sea continua o sea que se tenga una acción positiva yo pienso como si quieres solucionar algo bueno 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 tenemos con nosotros a nuestro alcalde por favor si pudiera dirigirnos unas palabras si me gustaría reiterar de nuevo desde la universidad el agradecimiento al bueno a la alcaldía al alcalde a la concejala Raquel Ruth al equipo de turismo a toda la gente que está de todas las áreas porque porque habéis tenido la valentía de bueno de digamos de aceptar esta propuesta de hacer algo que creemos que es muy innovador en nuestra ciudad yo creo que asumir esos riesgos es algo que hay que tener muy muy en cuenta y y asumirlo es hacer política también entonces pues bueno si si puedes venir aquí yo tengo como máxima reconocer y aplaudir a quien me enseña y creo que aprendemos muchísimo voy a ser muy breve no pretendía tampoco extenderme casi que había un momento y iba a levantar la mano por alusiones la cual la cual me alegro de ver como os conozco a la mayoría o hablo con confianza iba a hablar por alusiones pero me parece acertaísimo lo que estabais planteando mira el primero si le a daros la gracia darte la gracia por el trabajo que estáis haciendo que estáis haciendo y especialmente a Esteban el profesor el profesor Romero Frías vino hace como un año vino hace como no te escucho pero te leo los gestos hace un año un año y pico me planteó algo que de alguna manera venía a bueno a propiciar como introducir una cuña en un problema tremendo que existe en nuestra sociedad y especialmente en la política y yo soy un gran defensor o imagináis obviamente del valor y la necesidad de la política una política con las orejas grandes y bien puestas y abiertas o con o con una buena percepción del lenguaje de los si de los gestos lo digo porque hay una desconexión tremenda entre la sociedad y lo que va pasando en las ciudades es decir tú lo has planteado muy bien la mayoría de los ámbitos de gestión municipal y nosotros nos lo hemos encontrado en una diferencia o una distancia tremenda el ciudadano los ciudadanos en general tienen la percepción de que quien está en el ayuntamiento en la plaza del Carmen o en la hermanita de los pobres toma decisiones sin tener en cuenta para nada lo que de verdad le preocupa a los granadinos y granadinas eso pasa en la mayoría de las ciudades no solo aquí no estoy tirando para atrás el por qué porque hay una falta de información primero hay una desconexión y hay una falta de implicación cuando hay una falta de implicación evidentemente no se toma parte no eres parte de la transformación los que estamos en política y bien lo decía antes lo decía Cecilia somos interinos yo me volveré a dar clases yo voy a estar aquí un tiempecito pero la ciudad se queda y el pulso de la ciudad sigue existiendo y quienes estáis al frente de la área o en la área vayan a seguir haciendo lo que hacéis es prestar un servicio público o generar puestos de trabajo generar riqueza como alguna de las empresas que estáis aquí por tanto en ese planteamiento lo que pretendíamos era algo y es por qué no pensamos entre todos en la ciudad por qué no pensamos primero pensar no sé yo el primero tenemos la habilidad de darnos un paseo y ponerle pega a todo pero por qué no pensamos por qué no pensamos el por qué por qué no pensamos que me gustaría por qué no pensamos digo pensar solamente pensar y pensarlo colectivamente reflexionarlo y abordarlo esta herramienta o lo que se os propone es que de alguna manera se ha dicho aquí si hay el primer latido de una red de un de alguna manera de un canal de una capilar de una capilarización de una provocación y la provocación también para criticarnos es que pensemos en el modelo de ciudad y en la visión de la ciudad nosotros en el equipo de gobierno nos hemos planteado influir para que la gente se implique para que opine para que critique y sobre todo para que se que proponga en muchas cuestiones en las que nos estamos jugando posiblemente estamos en un momento vital para la ciudad y vital para las ciudades todo está cambiando en el ámbito de la política en la dispersión de las oportunidades en el modelo económico en la sostenibilidad nos la estamos jugando si no tomamos medidas de carácter urgente en materia de sostenibilidad y medio ambiente y tráfico mira el móvil y el tráfico dentro de 20 años no podemos respirar y nos la estamos jugando yo tengo una cría de 8 años y un niño de 12 años y tengo que pensar cómo van a respirar ellos y cómo nos movemos y si nos sentimos bueno si tenemos una percepción global de nuestra propia ciudad pero además estamos repensando estamos en un momento crítico desde el punto de vista también socioeconómico vivimos del turismo aterrizo la parte del turismo hablar de sostenibilidad en el turismo no es solo una cuestión cualitativa respecto de lo cuantitativo si nos preguntáis qué estamos haciendo en el ayuntamiento en materia de turismo Miguel está aquí nosotros hablamos siempre de la calidad de la excelencia que venga gente de más lejos que se quede más tiempo y además gaste más pasta eso es lo que estamos intentando pero es compatible con otras cuestiones es compatible hablar de alta gastronomía y hablar de las tapas es compatible tener una las carreras del darro me pringo la carrera del darro es compatible que pasen los autobuses o que no pasen los autobuses porque es un latazo la calle más bonita del mundo pasan los autobuses y los taxis pero dejamos a los vecinos sin autobuses y sin taxis porque si no hay autobuses y taxis no pueden llegar si no pueden llegar el barrio se convierte en un parque temático el realejo una auténtica joya este barrio hay que pensar sobre esa difícil contradicción que tenemos entre la sostenibilidad nuestro patrimonio histórico la calidad y la calidad de vida de quienes estamos día a día viviendo en esos barrios en esos territorios apostamos desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico solo en un entorno catalogado y los barrios y no sé creo que es momento de pensarlo por tanto hoy estos días hablaréis de ese modelo vinculado al turismo vinculado al desarrollo socioeconómico pero pensamos sobre todo en la habitabilidad de esos espacios porque la idea nuestra Esteban es aprovechar esta magnífica herramienta para pensar en la ciudad para opinar de la ciudad y hacerlo desde un punto de vista transversal habrá que hablar de movilidad habrá que hablar ¿por qué no? de reparto de distribución de los servicios públicos habrá que hablar dónde si tenemos suelo o no para que se implanten de empresas hablamos de alta tecnología desarrollo de conocimiento pero dónde habrá que hablar de el desarrollo también de muchas de las cuestiones de infraestructura en materia de tratamiento y reciclaje de residuos hay que hablar de un montón de cosas hablando de recogida de basura y de limpieza digo para que no parezca raro ese tipo de cuestiones tenemos que pensarlas en el ámbito del turismo tenemos ahora mismo un planteamiento en materia de calidad y de excelencia pero también evitando que muchos de los espacios donde convivimos habitualmente se masifiquen por tanto lo que sí os planteamos y esto no es un recorrido corto sino que tendrá su tiempo es que iniciemos este trabajo me parece un acierto que el área de Raquel haya entendido que esto puede ser me parece además magnífico esto parece una herramienta extraordinaria yo con Esteban tenemos con el profesor tenemos un lujo que tenemos que sacarle mucho partido él lo sabe vamos a intentar aprovechar ese tipo de dinámica y el firme compromiso esto es compromiso mío y estaré encantado de venir dentro de unos meses tomar muy buena nota aprender y como bien decías tú los que estamos aquí de interino al menos escuchar a las que si os quedáis y vais a estar durante tiempo bregando para que esto funcione el compromiso evidentemente es aprender si somos capaces de aprender los que estamos en política tomaremos decisión con mucha más conciencia de la realidad lo que sí os pido y como se ha dicho aquí antes que trasladéis esta voluntad esta red que impliquemos y que si nos vemos dentro mañana hoy estáis X mañana seguramente estaréis el doble por los horarios y demás pero yo os pido que dentro de dos meses si nos volvemos a reunir para cualquier espacio de reflexión pues vengan con cada uno una de vosotros pues vengan ocho más que se impliquen en esta red daros las gracias aprovechar mucho estos dos días para que luego esa red tenga potencia y sobre todo expectativa de que algo se empiece a mover gracias y sobre todo por aprovechar el ratico esta tarde de perder un ratico o disfrutar esta tarde de algo que estoy convencido que para vosotros la mayoría es vuestra vocación que es el servicio público gracias bueno ya vamos a pasar al descanso yo creo que la cafetería de la escuela está abierta por la hora que volvemos a las seis a las seis y media y también si necesitáis algún tipo de certificado de diploma de la jornada arriba tenéis para firmar en esta hora y cuando entréis luego fijaros que me acabo de acordar de una cosa fijaros un debate un debate un debate que es culpa de los políticos provocado por los políticos voy a decir una una provocación cuando hablamos de turismo habrá que hablar también de modelo económico hay que hablar de comercio fijaros lo que está pasando tenemos un comercio único en Andalucía seguro con una singularidad especial se lo está cargando la ciudad o se lo está cargando el Nevada pregunto los grandes centros comerciales lo digo abiertamente reflexionemos sobre eso claro yo estoy en contra de esas grandes superficies con un modelo sostenible que es para andar para disfrutar y para vivirlo si cierran nuestros comercios del centro de los barrios ¿qué pasa con los barrios? ¿se va la gente a vivir cerca del Nevada? pregunto digo Nevada me van a matar si hay algún dueño pero me da lo mismo es lo que pienso y es lo que creo que hay que pensar y repensar sobre ese modelo que va a cargarse las ciudades si no le ponemos coto y apostamos por lo pequeñito que es lo que nos da diferencia y calidad gracias aplausos